¿Aún no tienes tu entrada para el evento infantil del año? No te quedes sin ella. Cantajuego en concierto. El sábado 3 de noviembre en el pabellón polideportivo de Camaretas. En sesiones de 4 y media y 7 de la tarde. Además podrás disfrutar de multitud de eventos y sorpresas durante todo el día. Entradas aún disponibles en entradas.com Cantajuego en concierto. Organiza soriatv.com Patrocina Ayuntamiento de Golmayo Marca de Garantía Torreno de Soria Embutidos La Hoguera Ayuntamiento de Vinuesa McDonald's Soria Caja Rural de Soria Colabora Supermercado Udaco Soria Joyería Gil Multiópticas Monreal Peluquería Gere Volusión Electricidad Eloy La Fuente Espectáculos Garijo Zapatería Cien Pies Tamesa Hostal-Restaurante Goyo Garay Cortavitar Tesoria Grupo Adasa Aún no conoces la nueva ubicación de Top Queens En calle Ferial 4 en el centro de Soria Top Queens incorpora las últimas tendencias a nivel internacional Elabora colecciones con piezas versátiles para múltiples ocasiones Junto con fantásticos looks de fiesta para cualquier evento Moda, calzado, complementos Todo ello con precios únicos para acercar los mejores diseños a todos los públicos Top Queens, la mejor opción para brillar en cualquier ocasión L&M Decoración Textil Más de 30 años de experiencia en el sector a la vanguardia de la decoración textil Visillos Tapicerías Cortinas técnicas Paquetos Nórdicos Alfombras Papeles pintados Sábanas y toallas L&M Decoración Asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso Visítanos en el Pasaje Beltrán La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc Esta semana nuestra sección de pescadería Rodavallo salvaje a 5,99 euros la unidad Oferta válida del 15 al 21 de octubre Hipermercado Leclerc, mucho más que un hiper He was a bit of a pitiful sight No pase a la compra 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 Es la maldita, hay un bravo a ver Con toda la pompa, no trae mi fruta Para ir a la compra, no te adornan Ya se la escucha, ya que nunca lo es bien Tiene preparada, me iré a chingir Con toda la pompa, no te adornan Ya se la escucha, ya que nunca lo es bien Ya se la escucha, ya que nunca lo es bien Es la maldita, hay un bravo a ver Con toda la pompa, no te adornan Y quedan solamente los recuerdos Unas veces que volaron y no pueden volver Viven siempre, con ilusión Si cada día tienen interés de dolor Porque todos quieran sufrir Después de un día de higiena Pero no perdí No hay que llegar a los dedos de nuevo No hay que llegar a los dedos de nuevo No hay que llegar a los dedos de nuevo Con todo el tiempo, no hay que llegar a los dedos de nuevo No hay que llegar a los dedos de nuevo No hay que llegar a los dedos de nuevo No hay que llegar a los dedos de nuevo Música 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 Cuéntame cómo te ha ido en tu vida por este mundo de amor. Música 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 en exclusiva en Soria, en Calle Puertas de Prón número 8, Zapatería 100 pies. ¡Te esperamos! Porque buscas elegancia, exclusividad y comodidad. Porque eres diferente y quieres sentirte especial en tus eventos y en tu día a día. Sol Moda y Complementos, tu tienda de referencia. ¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En Autokey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios. ¡Gracias! 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 Una actividad que parece simple, ¿verdad? Puede ser tremendamente complicada. Para la persona que tiene problemas. ¿O no? Sí. Entonces, es una canción que dura dos minutos y medio. Dos minutos y medio. Bueno, puede ser una enfermedad. Para según qué personas. Pero esta canción tiene una estructura que si yo solamente tengo que ir veinte segundos porque las personas con las que trabajo o una persona particular solamente tiene la capacidad de detención de veinte segundos, puedo terminar con la primera fase. Primera fase musical. Y aún tiene sentido. Hay sentido de conclusión en la música. Lo puedo complicar, lo puedo hacer muy fácil. Puedo añadir instrumentos musicales. ¿No? Puedo combinarlo. Primera vez vamos a hacer con palma. La segunda vez vamos a hacer... Y la tercera vez pues con los pies. Todo esto requiere memoria. Requiere memoria secuencial. Lo primero que me ha dicho. Voy a... ¿Sí? Entonces, a través de todas estas actividades, cuando pensamos en actividades musicales, las diseñamos, las pensamos, con un objetivo funcional en mente. ¿Sí? A la vez, esta actividad me permite la orientación en el aquí y en el ahora. Ahora estoy aquí y estoy en el ahora. Y tengo que hacer lo que está pasando, ¿no? Aquí, en el mes. Vamos a empezar con el estribillo porque hay que ensayar y cambiar esta actividad porque es una actividad que cuando la realizo con un grupo de personas afectadas a tener también la realizo en este orden. ¿Por qué vamos...? Bueno, primero lo que hacemos es cantar la canción para recordarla, situar a las personas. ¿La recordamos? Aquí todo el mundo reacciona. ¿La realizo? Sí, 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 la conozco. Muchos de ellos también. Pero a veces, por el nombre solo, entonces la cantamos, la recordamos. Pero es una actividad en que hay odio, yo empiezo... Primero, mis objetivos son claros. Trabajamos la memoria. Trabajamos la memoria y además trabajamos el poder de realizar dos tareas al mismo tiempo. ¿Por qué? Cuando cantemos clavelitos, os voy a pedir que cada vez que salga la clara clavelitos, de aquí la tenéis marcada, la tenéis muy marcada para que no haya expulsiones. Levantéis, o hagáis tanto tipo de bonita. Y a veces les doy un papel que pone la clara clavelitos o les doy un clavel, la primera vez, para que levanten cuando vincen clavelitos. Pero os voy a decir lo que pasa. Cuando empecemos, ya les doy la instrucción, todo el mundo lo hace perfectamente. Todo el mundo normalmente lo hace perfectamente. Pero cuando empezamos, desde el principio, cuando llegamos al tema clavelitos, clavelitos, ya no se acuerdan de lo que hay que hacer, canten la canción. Entonces aquí hay que parar, hay que recordar. Quizás tenemos que hacer el trozo de estribillo mucho más lento, ¿no? Para dar tiempo a cantar y a reaccionar, muy rápidamente, que es lo que se trata, ¿no? O sea, si la canción tiene su ritmo, su tempo, pues yo quizás tengo que... Es lo que decíamos cantar, ¿no? Porque... Clavelitos... Y hasta que lo vean, yo lo sigo. Clavelitos... Clavelitos de mi corazón... ¿Sí? Vale. Entonces... Yo creo que aquí no necesitamos hacer toda esta primera parte del ensayo. Podemos empezar desde aquí, ¿sí? Vale. Pues conocéis la canción, ¿no? Que quede muy claro. En musicoterapia, el producto no es el objetivo, es el proceso. ¿Sí? Hoy hemos tenido una actuación... Precioso, Gustavo... Felicidades... Y es fantástico, cuando además podemos añadir algo estelizamente. Pero es el trabajo que realizamos para preparar agua así. ¿Sí? No es el tema de dar conciertos, ¿eh? Cuando trabajamos en música. Entonces... Música 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 Música